Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Yo nunca estuve tan segura De amar así, sin condición Mirándote, mi amor, te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo, amor eterno Ser para siempre Tuya en el bien y en el mal Hoy te demuestro, cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Vivir tomados de la mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo, amor eterno Ser para siempre tuya en el bien y en el mal Hoy te demuestro, cuánto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo, amor eterno Hoy te prometo, amor eterno Ser para siempre tuya en el bien y en el mal Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final